LA TRADICIÓN POR EXCELENCIA LA TRADICIÓN POR ESO LA TRADICIÓN POR EL ESTE SIEMPRE POR EL ESO La TRADICIÓN POR EL EL ESTE SIEMPRE VENGENSE A SÍ Y MOTO HAY QUE INGENALO ¡Gracias! 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 ¡Ay, amo! ¡Gracias! ¡Gracias! Unipeto, no es ese disto, ¡adevelo! ¡Cállelo muchacho! ¡En la jugada! ¡Legán en el fuerte arcozo, jinete ganadero! ¡Unimas gracias a la casa! ¡Listo está, listo para llevarse el disto! ¡Van 500! Ahí Carlos Heria Ramírez, si no me equivoco ¡Ramírez! ¡Ramírez, Ramírez! ¡De aquel lado, de aquel lado destino! ¡Eh, eh, eh! Allá también te van a dar un bolillo para el sucio cabrón. ¡Un bolillo para el sucio! ¡No valía la pena el espejo! ¡No valía la pena el espejo! ¡Yo sé lo que le digo! ¡Nada más presta la atención! está a punto de irse en la Unión Americana, viene a cerrar la casa, rímenle un aplauso muchachos, porque no cualquiera hace el cambio, no todo cualquiera concede el cambio, Orgullo Pecano se viene. Este muchacho, este muchacho que más de uso, está sacando toda la sucia, inteligencia, mintiendo el corazón de la lucha, índale el muero, índale el chicoteo. Andá, bueno, escucha el aplauso, y aplauso para el mundo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, que sí. ¡Buenos hermanos, señores! ¡Buenos hermanos, señores! ¡Buenos hermanos! ¡Gracias, amigo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta muchachos! ¡Aguanta! ¡Espera a los amigos de la banda! ¡Bien, señores! Acá lo sé. Hay premio especial. ¿Cuánto hay muchachos? ¡5.000! ¡5.000! ¡2.000! ¡Mirale, amigo! ¡Ah, los 2.000 son los 1.000! ¡Van 3.000! ¡Ah, los 2.000 son 4.000 pesos! Y otros 1.000 son 5.000, de parte, y los materiales de Barico de Nandao, la natuja, sí señor. Señores, honor, aquí en honor merece. Vengase, señor gananero, representante. Hayas, señores, qué buena jugada tiene que regalar ese ganadero Y este muchacho del público, si les gustó la monta, le va a venir fuerte el apoyo, este lado recorre el trabajo del pecho de la libertad, mostro así, este muchacho que viene. Y este corazón, con tu gente, quiero que van a estar hacia adelante, con esta obra de menta, astucia y inteligencia. ¡La locura! ¡La locura! ¡La inmediata se empieza! ¡Justo en centro del pueblo de Navar! ¡Justo en centro del pueblo de Navar! ¡Dicho! ¡Las a un aplauso! ¡Dicho! ¡A la madre que haga! ¡Esta jugada se merece un aplauso, sí o no! ¡Se merece el aplauso, sí o no! ¡Eres el colorado, colorado! ¡Las a un cuadrado! ¡Las a un cuadrado! ¡Las a un cuadrado, mi hermano! ¡Las a un cuadrado! ¡Las a un cuadrado! ¡Las a un cuadrado! ¡Está cayendo! ¡Un poquitito más el dolor! ¡El tronqui se va a venir! ¡El muchacho se va a sentar! ¡El tronqui se va a venir! ¡Y uno santo se va a sentar! ¡Se va a sentar! ¡Se va a sentar! ¡Sos maya días, sí señores! ¡Machis como sale! Y empieza a llamar a mis muchachos a la mano, una mano y el rechazo a la de su pieza. ¡Señoras y señores! ¡Soy un ciclo! ¡La cruz con la tierra! ¡Se lo vuelve a incomodar! ¡Las a un cuadrado! ¡Las a un cuadrado! ¡Soy un ciclo! ¡Sí! ¡No vamos a pensar en el dolor! ¡Se tiene una fuerza! ¡Alismán! ¡Incontradable! ¡Se lo quito! San Piscito, vamos a ver conmigo Todos los tambores para Iguarani, límites también para Iguarani ¡Aquí dale, muchachos! ¡Aquí rico, excesor! ¡Aquí rico, excesor! ¡Aquí el señor, su nombre enorme, espectacular! ¡Chulada de hermano de Asenio! ¡Esta suelo! ¡Aquí el toro de sobro, Chile y Peripa! ¡Aquí el toro de sobro que ha venido siendo las grandes hazañas! ¡Y este toro que ya viene de una gira en 2023 en la Unión Americana! ¡Se ha llevado a borrar la mano! ¡Fuerta! ¡Así es como se da un corazo! ¡Y el Gorión se está despidiendo! ¡No me digas que lo va a bajar! ¡No me digas eso, Gorión! ¡Le busca el frontal! ¡Le busca la manera! ¡El hombre de la metastucia! ¡Dale el vuelco arriba! ¡Ayúdenos! ¡No me digas! 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 ¡No me digas!